Es vencilla y la coma prueba nuestra medicina Bueno es este tema lleno de estilo y de rimas Si no en la tarima como Decker se lastima Este puto 3S es venido de la ventilla Pillas cuando vienes de Kiev Si te ríes de quien no deberías la lía Si te persiguen toda tu quiada se acaba con mi vacile Sois unos imbéciles, mis rimas son misiles El mal y el bien es innato con un salario de mil para cuatro La miseria en fachadas, invásticas tachadas Dolor en la fragancia, que mi crisis ya empecé en mi infancia Que los culpables están allá afuera El mundo es una prisión y estar triste mi mayor condena Todo me ahoga y ya no es por mi asma No fue por correr y recibir un porrazo por la pama Dando hostias que te dejan cao Quiero ser rey del peso como Manny Pacquiao Que ya no llega, hace daño la luz Pulmones inflados de flus Mi cabeza ya conmigo no dialoga Personas cansadas del mundo necesitan su droga La coma conexión ventilla Desde la terraza en L9 hasta plaza El ritmo sube como un caza Palabras a veces duelen más que golpes Te destrozan por dentro Si hay un punto de mira estamos en el centro El mundo gira y ahora lo siento Dándote cuenta de que a veces has sido tonto No me planto Mejor seguir arriesgando Porque ya no somos niños Si acabo el estar jugando Mejor llevar planes de futuro a cabo Para no acabar sin un chavo A veces robo Ideas claras para no caer en la boca del lobo Con un porri mis chavales Para encontrar la clave Ignorancia en cosas que no se saben Como la miseria de personas que en la calle viven Llegó el declive Cuesta abajo sin frenos Porque no siempre gano Para que separe el tiempo Quemaría el crono Las cosas son como son sin adornos Repartieron el pastel Se quedaron con lo bueno Anestesiando con veneno Por hacerlo ameno Fumo y bebo aunque me mato Pasa el tiempo, truco, trato Pama y dinero, primo La avaricia rompió el saco Polvo en sus tochas La droga deja flaco Con el dedo, corazón y un gapo Prefiero a los de siempre La vida en el alambre Nací loco en diciembre Siempre con hambre Esquivando balas Que el pasado tira Yo el diamante, vosotros Amor con putas, putas en la mira Borrachera para que no duelan mis heridas Bomboyclas para que no escuezan mis balas perdidas Idas y venidas Y un dios que no responde No esperes amor de mi si lo busque Sin saber el donde Fortuna en su vida La suerte se esconde Somos el cable El Tese El record del channel Que nos pares GNS con tres S No entran nuestros planes Somos chavales Normales No somos gángsters Desastre en tu track Y calidad en este ¡Gracias! Gracias por ver el video.